Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de Divermentes. ¿Están preparados y preparadas para divertirse? Hoy vamos a realizar un maravilloso separador de libros. Podemos elegir el personaje que más desean para desarrollarlo. Yo voy a escoger La vida sin de la escritora Andrea Maturana y el ilustre Francisco Javier Olea. Ustedes están invitados a elegir el personaje que más les guste de cualquier libro. Para la realización de este separador con paticas vamos a necesitar los siguientes materiales. Porzalán y crón que les recomiendo que sea blanco o puede ser también de colores. Cartón pulpa ya que este cartón puede resistir mucho mejor el porzalán y crón. También vamos a utilizar ya sea acrílicos o vinilos, lo que a ustedes más les guste para pintar. Luego de dibujarlo continuamos a pintarlo. En mi caso voy a utilizar lápices de colores y lo voy a mezclar con acuarela. Para la parte de las piernas vamos a utilizar unas tijeras que nos van a permitir cortar y dejar la parte de abajo organizada. Luego de que tengamos el separador vamos a utilizar la parte del porzalán y crón. Después de que tengamos un ratico de amasarlo vamos a depositarlo en las paticas. Lo partimos en dos dependiendo de la figura. Si es una pierna, si es una patica o si es una cola de un ave o la cabeza de un personaje. Una vez terminado de pintar dejamos que se seque en lo posible uno o dos días y ya tenemos nuestro separador de libros. El cual podemos utilizar tanto para regalar como para guardarlo y separar nuestras propias lecturas. Muchas gracias niños y niñas. Espero que hayan disfrutado y se hayan divertido bastante. Recuerde que estamos en un espacio de Diverment.